Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. La noticia más importante del día en titulares. En Barranquilla, así fue el operativo de la policía en las cárceles del Atlántico, en donde incautaron 73 teléfonos celulares y otras cosas prohibidas para los presos. En Quirón, cuatro mujeres bajaron del carro a golpes, al amante del marido de una de ellas frente a los moteles, bajando del aeropuerto a Quirón. En Tunja, a toda una banda de extorsionistas llamada La Colonia, liderada por la ley La Diabla, la capturó el gaula de la policía. En Cúcuta, fotomultas incomodan a conductores desordenados que acostumbran a dejar tirado el carro en las calles, no pagar parqueadero y exceder la velocidad donde hay peligro para los peatones y con esto les pusieron el tate quieto. En Dagua, Valle del Cauca, al piso cayó paciente que paramédicos trasladaban a un centro de urgencias. En el sur y al norte de Santander, 198 policías de la CIPOL, 5 esfuerzos disponibles y el gaula. Les cayeron para registrar a los venezolanos y demás según el comandante general José Luis Coronel José Luis Palomino. Andrés Mauricio Rodríguez Páez, comandante del gaula militar Santander. El Bucaramanga, el mayor Andrés Mauricio Rodríguez, es el nuevo comandante del gaula militar, viene del comando de apoyo de operaciones del ejército. En Cimitarra, a Alejandro Monsalve, mecánico de motos, lo intentaron lichar tres hermanos. Ocurrieron en una cantina estos hechos. En Bogotá, un joven que caminaba por una de las vías de la ciudad en la carrera octava C, 183 de la capital de la República, resultó atropellado cuando intentó cruzar la vía y no se fijó que venía una moto que se lo llevó por delante. En Tibú Norte de Santander, el gaula militar capturó a Carlos Andrés León Gaviria, de los pelusos, delincuente conocido como El Gordo, que lideraba las extorsiones a los mineros y comerciantes. No le quiten la música para que no lo bloqueen, solamente vamos a pasar como en los clubes renegados Bucaramanga. En Barranquilla, cumplió 20 años de creación, liderados en este momento por el presidente Alirio Mantilla. En Barranquilla, fue capturado alias El Peluquero, este delincuente que se la tenía dedicada a las peluquerías porque solo se dedicaba a atracarlas en todo Barranquilla. En San Gil, este campeón Niza no tuvo suficiente fuerza para subir por una empineada calle. Se regresó bajando, le pegó a un carro y se estrelló contra una casa. En Bogotá, cayeron Los Pochos, una banda de extorsionistas que le quitaban 20 millones de pesos mensuales a comerciantes y transportadores en Soacha. En Bucaramanga, José Parra, el patrullero de impacto, hace un llamado de atención a los conductores de vehículos para que respeten los andenes que son para los peatones y no para parquear carros y destruir a Encantarillas. En Medellín, así fue el rescate y la captura en flagrancia de dos delincuentes que tenían secuestradas a dos odontólogas mientras robaban en el sitio donde las mujeres trabajaban. En Bucaramanga, estudiantes escoltados por la policía en el regreso a clase después de las vacaciones evitarán que delincuentes, pandilleros y otras formas de delito dañen a los muchachos. En Manizales, sanas y salvas, la policía encontró a dos jovencitas que estaban desaparecidas desde el primero de julio del barrio La Enea. En Barranquilla, momento en que agentes... Este es el de Manizales, vamos con la de Barranquilla, la siguiente. Es el momento en que agentes de Gaula ya le vamos a colocar más adelante para que ustedes lo puedan observar. Mientras tanto, vamos con nuestros anunciantes. Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad, en el centro, en la calle 34-14-18, en la calle 36-14-12, en la calle 36-12-13 y en la Concordia, en la carrera 22-49-23, local 1. Recuerde, engerriquesos sólo para los que comen bueno. En la óptica Ojos 2020 Si necesita examen visual, es gratis. No hay otra óptica que por sólo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020 Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar Además contamos con una amplia variedad en cascos Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y chipichap en la casa del motociclista Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Seguimos con el impacto, vamos a continuar con el desarrollo de las más importantes noticias del día Que les hemos presentado en titulares Vamos con la primera noticia Que es en Barranquilla Bueno, así se preparaba Pero adelante me los 10 segunditos donde ya después de que la policía y el INPEC Hicieron todo ese operativo para capturar a los delincuentes que estaban extorsionando desde las cárceles La cárcel La Ternera y la cárcel modelo de Barranquilla ¿Cómo fue ese operativo? Y aquí les llegó junto con hombres del INPEC La Policía Nacional Revisaron todos los sectores Revisaron todos los huecos En donde los presos pueden esconder entre la crema dental Entre los libros, entre la pared Entre los sanitarios con un hilo Entre la colchoneta, entre la almohada Entre diferentes cosas Ellos guardan marihuana Guardan celulares Con los que estaban extorsionando Y cometiendo delitos desde las cárceles Fue así como en ese registro que hicieron en cada celda de los presos de Barranquilla Encontraron 73 teléfonos móviles 37 sin car 14 USBs También encontraron, si quiere adelantemelo a 5 segunditos 57 cargadores 18 manos libres Se va adelantando a 5 segunditos Con la ayuda de los caninos también lograron incautar varias dosis de droga 45 armas cortopunzantes Y en total 586 gramos de marihuana Más de una libra de marihuana Encontraron en esa requisa que hicieron En los diferentes patios y en todas las celdas De los presos de Barranquilla Desde donde se estaban originando extorsiones En contra de los comerciantes Donde se hacía pasar disque por grupos armados ilegales Que necesitaban plata para la guerra Para comprar medicamentos O para comprar balas O que le compraran no sé qué Y eran puras mentiras Y eran presos desde las cárceles Por eso usted no crea las extorsiones Crea en el GAULA y denuncia Vamos con más noticias En Guirón mira este caso que ocurrió en Bucaramanga O sea, la bajando del aeropuerto para lo negro Que sirve a Bucaramanga Llegando al municipio de Guirón Donde está uno de los moteles El Edén Este es el momento en que cuatro mujeres Se le atraviesan al carro del amante Del marido de una de ellas Y el marido no se sabe por qué Le abrió la puerta Y la mujer aprovechó y sacó del pelo A la amante o a la muchacha que iba con su marido Es una cosa terrible Los videos gracias suministrados Por Ricardo Larte Por varios amigos Que los que compartieron con nosotros Y en todas las redes sociales Están circulando estos videos Donde es para vergüenza del marido Y de las mismas mujeres Como se aliaron cuatro en contra Para ayudar a su amiga A cascar a la amante de su marido Con la que quizá iban hasta ahora a entrar O iban saliendo del motel El Edén En la vía al aeropuerto de Bucaramanga Noticias Noticias que son en Tunja ¿Cómo fue que la policía capturó Toda una banda de extorsionistas Según noticias Siete días de Tunja Muchas gracias por la información La colonia desatualizaron Tres capturas Dos en la ciudad de Bogotá Y una en Soacha Las cuales venían extorsionando Comerciantes Del municipio de aquí de Tunja Bajo la modalidad De el falso trasteo ¿Qué consiste el falso trasteo? Es una modalidad donde Un supuesto familiar Llama a las víctimas Y le dice que Trae un trasteo Que él fue capturado Que por favor llame al conductor Esta persona Inmediatamente llama al conductor Y esta persona De una vez comienza A realizarle exigencias Manifestándole muchas veces Que fue capturado Que fue el paro de tránsito Que se varó En este caso Fueron consignados 95 millones de pesos Muy bien En Cúcuta En Cúcuta la gente está acostumbrado A hacer lo que les da la gana Yo soy del norte de Santander Pero lamentablemente En Cúcuta la gente Tiene una cultura De algunos venezolanos malucos ¿Quiénes son? Que no respetan Las normas de tránsito Que corren como locas En chancletas Que se estacionan Donde les da la gana Que hacen giros prohibidos Que se meten en contravía Pues esto tiene molesto A muchas personas Escuchemos desde el comienzo Del video Este disque denunciante En contra de las fotomultas Porque parquear Donde le daba la gana Era la costumbre De toda la gente de Cúcuta Bueno nos encontramos Aquí en la iglesia católica De San Rafael La iglesia católica Muchos vienen a orar Pero mejor dicho De susto Porque ya llegaron Las fotomultas Oiga Las fotomultas es Mejor dicho El cobro ahorita Vamos a preguntarle A algunos de los vecinos Muy buenos días Buenos días ¿Usted cree que las fotomultas Son necesarias Aquí en la ciudad de Cúcuta? De pronto para que haya disciplina No hay esa cultura ¿Cierto? No hay esa cultura Que nosotros empecemos Y aprendamos A comportarnos Tanto manejando un vehículo Una motocicleta O una bicicleta Ese es el problema Y la gente va a llorar Y después de que le clavan El comparendo Porque aquí lo vemos Que están pasando a toda noche Y ahí está la información Que a 30 kilómetros por hora ¿Qué cree que va a pasar Con la fotomulta? ¿Será que se acostumbra El pueblo cucuteño O será que no? Si tenemos educación Sí Si tenemos Cridibilidad en las cosas Se puede ¿Qué sería lo imposible? De que por ejemplo Los carros colombianos Son los únicos Que son grabados Por fotomultas Aquí hay que ponerle cintura Todo Ah sí Ahí vi que Venían hasta en contravía Un poco el carro venezolano Y nadie les dice nada Entonces hay que poner Hay que tener las cosas en claro Todo blanco Todo negro Si esto funciona Pues nadie cae En la trampa de la fotomulta Oiga En la trampa de la fotomulta Muy bien ¿Cómo es su nombre profesor? Jorge Iván Del profesor Jorge Iván Mire Entonces la gente Está viniendo aquí A rezar A rezar a la parroquia San Rafael Pero a rezar Para que no Les claven la fotomulta Entonces mucho cuidado Mire Si usted va bajando Esta que dirección es profesor Eso creo que es la calle La avenida primera Avenida primera Como con Frente a la parroquia San Rafael Avenida primera Esto es como con calle Dieciocho ya ¿No? No creo que es más Estamos al frente Del parque San Rafael Al frente del parque San Rafael Frente a la parroquia San Rafael Oiga, mire Entonces ya sabe Está advertido La velocidad máxima Con la que usted puede andar acá Es a 30 kilómetros por hora No se deje partir Ya sabe Qué malo Que no se deje partir Exacto Hay que hacer las cosas De manera correcta siempre Si nosotros actuamos Como ciudadanos de bien Nunca nos va a pasar nada Nunca Nos van a atracar Nunca nos van a robar Nunca nos van a poner una multa Nunca nos van a poner un comparendo Nunca nos van a inmovilizar La moto o el carro Pero es que aquí En Colombia Lamentablemente En casi todas las ciudades Es una cultura terrible Parece que no nos hubieran criado Con principios y valores cristianos Gente que va a misa O va a las iglesias Y no hace las cosas correctas Le piden a Dios Pero no hacen bien Para que Dios le dé Entonces ¿Qué pasa? Se acostumbran a violar Las normas de tránsito Ya que debe tener Un policía encima O una cámara encima Para que se comporten bien No El comportamiento de nosotros Debe ser bien siempre Empezando desde el hogar Porque papás Que gritan a su esposa Delante de sus hijos Y las humillan Y las tratan mal Padres que también Humillan a sus hijos Entonces Todo eso lo están viendo Y esos son los niños Que se están formando Y son o los delincuentes O los infractores del mañana Por eso todos los padres de familia Quieren tener un hijo bien Tener las cosas bien Pero Los crían mal Le dan mal ejemplo ¿Cómo quieren que ese niño O esa niña En el día de mañana No se vuelva una fofurufa No se vuelva un drogadito No se vuelva un delincuente ¿Cómo quieren que ese niño En el día de mañana O niña Estudie Y sea un profesional Y cuando Ya o el papá Y la mamá Estén viejitos Que se hagan popó En los calzones Que no controlen el filtro Al menos tenga quien Le compre los pañales Al menos tenga quien Les pague una enfermera Al menos tenga quien Los lleve al médico Al menos tenga quien Los sostiene Porque allá de viejos No van a poder trabajar Entonces Hay que pensar bien señores Hacer las cosas De manera correcta Como Dios manda Vamos con noticias Noticias que es Endagua Valle del Cauca Mira esta belleza De paramédicos De bomberos Una ambulancia de bomberos Trasladaba a un herido Al parecer Era un accidente de tránsito ¿Y qué tal es esa belleza De bomberos? ¡Pum! Se cayó el herido Y se golpeó duro Contra el andén Y quedó más jodido De lo que lo traían Eso ocurrió En el municipio De Dagua En el departamento Del Valle del Cauca Donde esos Paramédicos de bomberos Trasladaban A esas personas A esa persona herida En una camilla Y tenga Tremendo tostazo Casi lo matan En Espuma Santander Lleve por 739 mil pesos Estos productos El medredón de regalo Crédito fácil Y por casi mil pesos Reclame una boleta Para rifa de motos Cero kilómetros Cómprale a Santander Seguimos en impacto Con Pizzería Álvarez Para que usted Comprie una deliciosa pizza Pizzería Álvarez Pizza llanera Diga que va de parte De impacto Vaya con su familia Pide una pizza mexicana Una pizza de pollo Con champiñones De camarones Una pizza ranchera Una pizza Como de choripiza Una pizza alemana La pizza hawaiana Todas las pizzas Que usted quiera Y hay nuevas pizzas Pregunte por los nuevos sabores Y vaya a diga Que va de parte Impacto Para que siga disfrutando Las mejores pizzas En nuestra ciudad No más filas Grata visita hoy De Checo De Checo Acosta De Checo Bienvenido a la casa De los artistas Como siempre Paso por aquí Un buen quesito Que es de muchachos Lo mejor de Bucaramanga Henry Queso Recomendadísimo Claro Checo Usted sabe que los artistas Son bienvenidos Aquí en Santander Y si viene a Santander Tiene que visitar Henry Queso Para pedir tres visitas Así es Te lo dice Checo Acosta De Henry Queso Velo eh Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga Saludos Los televidentes Que están en sintonía De impacto Muchas gracias A todos los que por favor Si nos está viendo Por televisión Para que usted Cada vez que aparezca Una noticia Lo vea Directamente Ya porque No solamente El programa Impacto Noticiero Si las noticias Que ocurren en la ciudad Apenas pasan Yo las publico En el Facebook Y mi equipo de trabajo También las publica Entonces por favor Denle me gusta A la página Donde Margarita Lo va a hacer poner azul Le da me gusta Ahí donde está el puñito El pulgar hacia arriba Listo Baja Busca el video en vivo Le da compartir Al video en vivo Le da play Le da compartir En el globo de la izquierda Y va a la derecha En el globito de la derecha Abajo del celular Y le da compartir en grupos Y comparten todos los grupos Vamos con noticias Rapidito entonces Noticias que son En donde Esto es en Piedecuesta ¿Cómo fue que la policía ¿Cómo fue que la policía logró Importantes resultados operativos En contra de la delincuencia Desde el 30 de junio Hasta esta fecha Hasta esta semana Prácticamente Comenzando el fin de semana El trabajo constante Por la seguridad Y convivencia En Piedecuesta Se demuestra con hechos Estos son Los resultados de la semana En operativos de control Se realizaron 10 capturas Por porto Y Comenzando el poquito Algo